Oye Quinto, ¿por qué no hiciste ayer un directo? ¿O subiste ayer la review o algo y no? Y pues mira Nakama, querido Nakama mío, queridísimo Nakama mío, es lunes al mediodía y todavía tengo resata. ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 940. Ya quedan 60 capítulos, que bueno, son bastantes, pero que son 60 capítulos para One Piece. Ya solo quedan 60 capítulos para llegar al número 1000. ¡Mil! O sea, que este es el último año con menos de 1000 capítulos, que el año que viene vamos a estar en el capítulo 1000. ¿Os imagináis? En plan, ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1034. Pues no suena raro, ¿no? O sea, en plan 930... Vale, 1034, o sea, pero vamos a ver. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos que lo mismo ya he muerto para entonces. Hoy toca el capítulo 940. Un capítulo que ya desde el principio ha tenido un poco de tensión. Nos han hablado un poco del querido señor Tonoyasu, que es un hombre encantador. Y después ya hemos visto que poco a poco Luffy sigue ahí dándose caña a sí mismo y al final acabará consiguiendo su objetivo, pero clarísimamente. Y al final del capítulo también vemos que la tensión puede ser que vaya a crecer en estos próximos capítulos. Pero para entender todo esto Nakamas, pues vamos a comenzar con la review. Como acabo de mencionar, el capítulo ya empieza con tensióncilla y estamos viendo a los Mugiwaras recordando el momento en el que trafalgarlo, pues por la discusión que tuvo con Shinobu de que si no le creían a sus Nakamas, no confiaban en ellos, no sé qué. Pues que se acababa yendo, que estaba súper enfadado con Shinobu y los demás y se marchó diciendo, básicamente, con esta confianza que tenéis hacia nosotros, como en el momento de la batalla final hay algún momento en el que estés al borde de la muerte, no vamos a ser nosotros quienes decidamos salvaros. Y personalmente, por cómo lo he entendido, no se estaba refiriendo únicamente a Shinobu, sino a toda la alianza, con lo que ahí ya vemos que empieza a temblar un poquito la cosa. Pero bueno, que al final se acabará solucionando, obviamente. Después de esto hay una conversación de una página que sinceramente podría sobrar totalmente, en la que están Nami y Usopp conversando, en la que lo que concluimos es que Usopp realmente con tres segundos de tortura sería suficiente para que revelase todo el plan. Muy útil todo. Y muy bonito por parte de Usopp. Tras esto se escuchan como unos gritos de discusión, de indignación, por decirlo de alguna forma, del propio pueblo. Entonces todos van a mirar qué es y son tres hombres que están súper enfadados, pues porque todo el pueblo de Bisu está partiéndose el culo. Una mujer mayor que anda por ahí, pues explica a los Muigwara quiénes son esos tres hombres y nos cuenta que son unos ex-empresarios recién exiliados de la capital. Estos son Bungo, Bongo y Bingo, tres ex-empresarios, pues que tenían un poco como una mafia montada entre ellos y los oficiales que se encargaban de la seguridad de la capital de las flores y todo, pues que los sobornaban y tal, y como que entre los tres se hacían ahí sus negocios mafiosos y tal, pero que llegó la señorita Komurasaki y vimos pues como se enamoraron de ellos. Son los tres señores que vimos hace igual 10-12 capítulos cuando se nos presentó a Komurasaki, que querían ir a matarla. Eran tres tíos pues que tenían pasta y podían sobornar, pero como se enamoraron de Komurasaki, pues se gastaron todos sus ahorros, todas sus inversiones y todo en hacerles regalos pues para conquistar la cosa que no funcionó en todos los tíos. Se arruinaron y ale, al pueblo de Bisu, donde las sobras. Los Mugiwaras que se encuentran en el pueblo de Bisu, junto a Kanjuro, Shinobu y Tono Yasu, este agradable hombre que te juro que cada día me cae mejor, están reunidos y este último pues explica que lo del tema del papelito, que ya todo el mundo ha entendido el plan, ya todos saben que va a haber una batalla final, que día va a ser y todo, y claro, también explica que a consecuencia de ello los enemigos también se han enterado de la batalla. A pesar de ello, a Tono Yasu se le ve bastante emocionado y de hecho le dice a estos, a los Mugiwara, que comenten a Kinemon que cuenten con ellos, es decir, con todo el pueblo de Bisu para formar parte en la gran batalla, que realmente es un pueblo por lo que aparentemente parece, pues no es alguien que sea muy fuerte, es decir, no puede ser un... el gran grupo de aliados, pero sí que son bastante gente y a fin de cuentas eso, a la hora de una batalla que va a ser tan grande, viene muy bien ya sea pues para alguna especie de estrategia de distracción, de que mandan a estos por ahí mientras un par fuerte se van, yo que sé, pues diferentes cosas. A fin de cuentas, Oda les va a encontrar su utilidad porque ya, bueno, ya vemos que van a formar parte de la batalla y obviamente una molestia no van a ser. Tras esto, Tono Yasu pues se va del punto de reunión y se va a hacer cositas, ¿no? Y resulta... Bueno, cositas, qué malas no es. Y resulta que se pueden hablar entre los demás y que nadie conocía a Tono Yasu, que parecía un tío así muy majete y tal, pero que nadie le conocía y les han revelado todo el plan ahí en un momento. Pero bueno, realmente no pasa nada porque después nos explican quién es, la señorita mayor que previamente ha explicado quiénes son Bungo, Bungo y Bingo, pues nos explica, resumiendo bastantes páginas en unas pocas palabras, que es un hombre pues que vive en el pueblo oeste, en Ebisu, y bueno, pues con toda la buena fe del mundo vendió a su hija, llamada Toko, pues la amiga de Komurasaki que conocemos que está todo el día riéndose, para la capital de las flores y se sacó bastante dinero con eso. Y en vez de invertirlo todo en sí mismo, pues básicamente da de alimentar a todo el pueblo, a todo el pueblo menos a él mismo que no come. Y aún así tiene la sonrisa, tío, es que este tío es que me está encantando. Y para mí, no sé si ya lo ha comentado alguna otra gente o lo que sea, pero para mí este hombre, igual me estoy dando aquí de novedoso y está clarísimo, pero para mí tiene una relación bien grande con Orochi, con el Shogun. Ya no solo por tema de morfología, pues porque también es bajito y cabezón como el Shogun, sino que le falta algún diente, tiene una coleta exactamente igual que la del Shogun, me estoy basando únicamente en las apariencias, pero yo creo que para el argumento estaría genial que el Shogun y este fuesen hermanos, es como uno contra otro en plan ahí súper diferentes. Y claro, Tonoyasu no deja de ser una persona de pueblo que realmente no tiene ningún cargo, ninguna importancia, entonces que el Shogun haya llegado ahí, pues porque se lo merece realmente, por llamarlo de alguna forma, yo creo que no es correcto. Y esto, quiero decirlo porque hace un par de rincón del Nakamas, más o menos, comenté que Orochi realmente no es más que un muñeco de Kaido, para dar como una imagen, una autoridad a Wano que no sea únicamente Kaido, sino como que alguien de dentro del país tenga un poder. Y por eso creo que Kaido realmente cogió a alguien, pues alguna razón habría para cogerle a Orochi, y ponerlo ahí pues como para dar el pego un poco, pero que realmente quien maneja todo es Kaido. La verdad es que creo que son hermanos, creo que el Shogun y Tonoyasu son hermanos, y que puede ser una revelación que se dé pues ya más bien a largo plazo, cuando ya Wano esté bien colocado, y que va a tener gran repercusión realmente. Después de esto viajamos a Udon, donde yo creo que todo el mundo siempre, según empieza el capítulo, queremos que nos dirijan a Udon, pues porque es, madre mía, está poniéndose la cosa canelita en rama. Y al final del capítulo veremos que la tensión ahí a Udon se acerca. Luffy sigue junto a Hyogoro pues entrenando, dando de hostias a todos, de hecho los está reventando a todos, para conseguir el haki avanzado, el próximo nivel del haki que lleva ya tiempo intentando, y aquí pues Hyogoro aprovecha para explicarnos que a lo que nosotros le llamamos haki, en el país de Wano le llaman Ryo, Ryo, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado, Ryo, 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 ¿dónde está Ryo? Sí, Ryo y que se llama flujo del cerezo, básicamente. La traducción de Ryo sería flujo del cerezo. Luffy lo sigue intentando, pero a pesar de que esté reventando a todos, incluso a los más fuertes de toda la prisión, se le sigue poniendo el puño negro y le da bastante rabia, y aquí Hyogoro le explica que no solamente use el haki del puño, sino que todo el haki que tiene por el cuerpo, incluso el que no está usando, que lo acumule y que fluya por el puño. Sigue entrenando, sigue tumbando a todos, y bueno, pues no lo consigue, pero incluso Queen está ya un poco así alertilla, porque mientras va tomando ahí su sopa de judías, le dice que ya se está empezando a exceder un poquito, con lo que vemos que ya Queen todavía está confiado, pero... Se hace de noche y ya terminan los combates por hoy. Hyogoro y Luffy siguen encerrados en el campo de sumo porque no les queda otra, si no, se les jode el collar. Y aquí Hyogoro pues le hace la pregunta de realmente por qué quiere derrotar a Kaido. Y bueno, Luffy se lo quiere contar, pero no puede porque hay algunos guardias vigilando. Y es aquí cuando, uff, bueno, en una billetita así de mierda vemos como Luffy hace el haki del rey y tumba a todos. Y realmente no es para tanto, es como si les dices un puñetazo a cada uno, pero a mí el hecho de ver el haki del rey es que hay algo que me recorre como si un poco del haki me llegase a mí, vamos, en plan de, uff, no sé, me la pone muy dura, coño. Luffy se lo explica muy básicamente, le explica un poco el rollo de los Junko, que hay cuatro emperadores, Kaido es uno de ellos, Luffy quiere ser el rey de los piratas, y si quiere llegar a ello, primero tiene que derrotar a los Junko, y por eso quiere derrotar a Kaido. Bueno, hablando un poco de esto, rey de los piratas, tal cual, pues salen los nombres de Golroger, también sale el de Kinemon, y entonces, claro, Hyogoro se queda como hostia, sabe quién es Golroger, conoce a Kinemon, entonces, pues no entiende nada, y justo aparece Karibu, sí, no preguntéis, Karibu, con Raizo, pues dentro de él, y es este último quien le explica todo, pues lo de la alianza y todo esto. Por un lado tenemos algo curioso, que, bueno, que realmente es importante, y es que Karibu le pide, por favor, que le deje, cuando vayan a salir de la isla de Wano, que por favor que le dejen escapar en su barco, o sea, a Luffy se lo está pidiendo, Luffy le dice, pero si tú eres malo no sé qué, y Karibu le dice, no, pero he cambiado, y Luffy dice, vale, venga, va, podrás escapar con nosotros. O sea, que ya, a no ser que muera o se escape de otra forma, con Eustace Kid, o con su barco, o lo que sea, a no ser que pase algo de eso, que Karibu va a salir de Wano con nosotros, y yo creo que Caesar Clown está en el barco de los Muigwaras escondido, o sea, que como todo siga por el camino que tiene pinta de seguir, que luego no será así, en cuanto salgan de Wano, que yo creo que van a ir a Elbaf, o sea, vamos a ir a Elbaf con Caesar Clown y Karibu, pero bueno, esa es la parte cutre, lo importante está en Hyogoro, el cual se encuentra emocionado, porque él mismo nos cuenta que ya había aceptado su muerte, y a pesar de ello, de repente, le viene esta oportunidad divina de Luffy y los demás, y ve de una oportunidad muy buena, y cuenta algo que nos va a ser muy útil e importante. La mina de prisioneros es bastante más grande de lo que aparentaba ser, y tiene cinco sectores, ellos, Luffy, Hyogoro y compañía están en uno, pues hay cuatro más iguales. Todos estos sectores están repletos de prisioneros, muchos de ellos muy fuertes, y entre ellos se encuentran los antiguos jefes de los Yakuza, del cual Hyogoro era el líder a tope, supremo ahí arriba del todo, pues habría unos comandantes, unos jefes, por llamarlo de alguna forma, que están dentro de prisión. Pues bastantes de ellos son muy fuertes, y Hyogoro nos explica algo muy importante, y es que la mayoría de prisioneros, que hay miles de prisioneros en toda la mina, en los cinco sectores, pues la gran mayoría de ellos no están ahí por robar o por matar, ni nada por el estilo, sino que están por haberse rebelado contra Orochi y Kaido. Y claro, esto implica algo muy importante, que ya lo habréis deducido. Todos ellos se unirían encantados, y más si se lo pide Hyogoro, como él mismo nos ha dicho, ellos se unirían encantados a la gran batalla. Estamos hablando de líderes de la Yakuza, estamos hablando de muchos prisioneros muy fuertes, y estamos hablando de toda una prisión entera. Esto ya no implica solo una suma de poder militar respecto al número de gente, como puede ser el caso del pueblo Ebisu, sino que además se nos están juntando criminales, líderes Yakuza, es decir, ya no solo muchos números, sino además mucha fuerza. Ya no quiero ser pesado con el tema de lo que se viene en Wano, porque ya lo digo bastante, pero que ya no son solo los Nueve Bayanas Rojas, la alianza Pink Samurai, los propios Mugiwaras, no, es que encima ahora viene el pueblo Ebisu, viene toda la mina de prisioneros con los Yakuza, es que yo no sé cómo lo va a hacer, o sea, madre mía. Es que si hacemos recuento de cuando empezó la alianza, que era Trafalgarro y Luffy, luego que se nos unieron los Samurai y los Mink en Wano, o sea, en Zou, perdón, que bueno, que ya aparenta va a ser mucho, pero es que de repente ahora llegamos aquí, o sea, y haced un balance del principio de la alianza, y de cómo está yendo ahora que se nos va a juntar el 80% de Wano. Bueno, tras esto, Hyogoro dice que en esa prisión de ahí se encuentra Kawamatsu, se lo dice a Raizo puesto que tiene las llaves de prisión, y Raizo confirma que efectivamente era el primero a quien quería liberar de toda la prisión. Luffy sorprendentemente lo entiende todo y llega a una conclusión muy de Luffy, y que es la siguiente, pues para que todo esto suceda, para que todos se alien y todo, simplemente hay que destruir toda la prisión. Impel Down se va a quedar corto, lo digo desde ya, y me acuerdo, me acaba de venir justo ahora mismo, o sea, esto no estaba ni preparado ni nada, me acaba de venir una teoría que hace, pues, de las primeras que hice, que ya sabíamos un poco de Wano, pero muy muy poco, que dije, soy muy pesado a veces con el tema de los paralelismos, ¿no? De que si Arabasta es como Dres Rosa, más o menos en muchos argumentos, que si en Nies Lobby es como Wall Cake, y dije, me acuerdo que dije, que en Wano se juntarían Impel Down y Marineford, y que habría una prisión de por medio, lo que pasa es que mencioné, creo que, que los que iban a estar presos, iban a ser los demás nakamas que ya llegaron a Wano, es decir, Zoro y los demás. Si encuentro el vídeo, que no prometo, porque es muy, de hace mucho tiempo, lo pongo al final, si no pondré otro, pero, es que me estoy acordando ahora, de que comenté, de que Marineford y Impel Down, se iban a juntar, para hacer el paralelismo de Wano, de que había una prisión y todo, pero bueno, sigamos aquí al tema, Impel Down, se va a quedar corto nakamas, y mira que es un buen arco, pues se va a quedar cortísimo, con lo que se viene, solo ya en la prisión, ya no en Wano, en la prisión. El capítulo termina, con lo que os he mencionado al principio, con la tensión, y la tensión, de hecho, tiene un nombre, y es Big Mom, ya están entrando en Udon, ya se están acercando a la mina, justo donde Big Mom, tiene la comida, que está comiendo Queen, la sopa de judías, la comida que, tanto está ansiando Big Mom, y es que ya os lo dije, hace 5 o 6 reviews, que Big Mom, sería quien entraría, y comenzaría todo el desastre, para comenzar la salvación, y más ahora encima, que Luffy, ha entendido, que hay que destruir toda la prisión, pues madre mía, creo que cada vez, está muchísimo más claro, o sea, que ya podemos darlo por hecho, prácticamente, que Big Mom va a entrar en la prisión, es que, ahora, lo digo en serio, Nakamas, lo que se viene en prisión, ni en Pendown, ni en mi eslovy, ni pollas en vinagre, o sea, que estamos en una prisión, donde hay una calamidad dentro, vigilando, y donde va a entrar un Yonkou, para armar la de Dios, y Luffy, un, pues bueno, un no Yonkou, ni emperador, pero bueno, a ojos del mundo, pues sí, también, va a ayudar a ese Yonkou, o sea, y van a armar ahí, la de Cristo, van a romper, destrozar todo, para que miles de prisioneros, en contra de Orochi, se dispongan, a hacer la rebelión absoluta, y unirse a la batalla final, o sea, todo eso, en una pequeña parte, de un arco, o sea, que, que, que es, da un, da pa' un arco, o sea, la mina de prisioneros, ya da pa' un arco, de por sí, madre mía, y todo esto, solo, solo una calamidad está ahí, para vigilarlo, pobre Queen, y nada más, Nakamas, no voy a ser aquí pesado, con el tema de lo que se viene, y todo, porque ya os lo he dicho bastante, ya está muy claro todo, y bueno, partes importantes del capítulo, pondría principio y final, el primero, el tema de Trafalgar, que está un poco, un poco tensa la cosa, pero bueno, yo creo que, se va a acabar solucionando, no va a haber problemas, igual, nos prolongan un poco la agonía, con que está muy enfadado y tal, pero bueno, Loh no es tonto, y sabe que necesita de la alianza, para llevar a cabo los planes, con lo que todo, volverá a la normalidad, y lo último de todo, que es con lo que más me quedo yo, que es que Big Mom, ya se está acercando, Luffy poco a poco, va entendiendo, cómo va el tema del hack avanzado, madre mía, la prisión está muy, es que está muy potente, Nakamas, y nada más, Nakamas, hasta aquí, llegaría esta review del 940, muchísimas gracias por, por ver el vídeo, espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, regaladme un like, y suscribíos, si todavía no lo estáis Nakamas, un saludo Nakamas, y hasta el próximo vídeo. dúhá, y of daunting, y hoy, dale, y, exactamente ahí, Gracias.